Buenas tardes, hoy vamos a hablar de un tema que ha sido controversial y que ha sido difícil, que es el seguimiento de las lesiones quísticas y en particular, qué vamos a hacer con las lesiones quísticas que son de riesgo de cáncer y cómo debemos seguir y qué debemos hacer. Entonces, es importante que revisemos las guías a ver qué decisión tomamos. Esta es la Clínica Reina Sofía de Bogotá, donde trabajo, y la Clínica Universitaria de Colombia. Bueno, los objetivos de esta charla son fundamentalmente conocer el impacto de los quistes de páncreas, evaluar las guías más importantes que hay de seguimiento de quistes y qué debemos hacer, qué guía seleccionar, cómo hacemos. Entonces, lo primero que quiero mostrarles es, en general, que la prevalencia de los quistes en la población general, como en esta publicación que hizo el doctor Garner, que es un especialista de páncreas de lo mejor que existe en el mundo, que él vino aquí al Congreso Panamericano y maneja el centro de trasplante de páncreas en Estados Unidos. Y ellos demuestran en todos los estudios que la prevalencia fundamental en la población entre 40 y 85 años es del 2.5%, y eso es muy importante porque, a pesar de que aquí vemos que no, tanto en hombres como en mujeres, no hay diferencia en prevalencia global, es muy claro que es una cifra importante. Cuando el adenoma lleva al cáncer, vemos también una prevalencia como esta que ustedes están viendo arriba, en la población general, que es también, no se puede despreciar, 33.2 por 100 mil, y ahí hay una pequeña diferencia que no es significativa también entre mujeres y hombres. Por lo tanto, tenemos que pensar en ese tipo de quistes y, sobre todo, que con la edad van aumentando en riesgo. Si uno se pone a mirar, y ustedes ven que de 70 a 80 años hay un crecimiento muy importante en la aparición de quistes, y podemos también evaluar qué tipo de quistes son. Ustedes recuerdan que los quistes benignos, ya los conocemos muy bien, el pseudoquiste y el cistadenoma ceroso. También ustedes saben que los quistes de mayor riesgo son la IPMN, y el quiste musinoso, y además la neoplasia sólida pseudopapilar y los tumores neuroendocrinos. Ahora vamos a ver un poquito de dónde viene todo esto. Recuerden que hay dos precursores de adenoma. Uno es la panín, que es la neoplasia papilar intrapiterial, y la otra vía, como la IPMN y el tumor cístico musinoso, el quiste musinoso, que es por la vía intrapapilar. Entonces, sin embargo, uno tiene que saber cuándo en un quiste hay criterios, y esta diapositiva es fundamental porque en esto se basan las guías en general para decir que los criterios que hay de alarma, criterios preocupantes en los quistes son fundamentalmente que el quiste tenga más de tres centímetros, como ustedes lo ven en este lado, el quiste tenga más de tres centímetros, que el ducto pancreático se dilate entre cinco y nueve milímetros, que las paredes del quiste estén más gruesas, o que estén más acentuadas con edema, o que estén irregulares, que tenga un nódulo moral que no esté de este lado de los signos preocupantes, un nódulo moral que no esté todavía demasiado como crecido, como evidente, sino que es básico, y que tenga un cambio abrupto del calibre del ducto pancreático principal. Por el otro lado están los estigmas, los estigmas de alto riesgo, que es que el paciente tenga ictericia obstructiva, o que el ducto pancreático dilate a más de diez milímetros, o que el componente sólido dentro del quiste comience a tener preponderancia. Entonces, esto mismo sale en los artículos, y es por lo que se van guiando después en las guías, aquí mostrado cómo es. Pero esta diapositiva es muy importante, porque nos muestra cuáles son los quistes que potencialmente, de acuerdo a estos cambios de alto riesgo, tanto los high risk stigmas, los estigmas de alto riesgo, como los signos preocupantes a nivel del quiste, van llevando a poder clasificar la malignidad, porque, por ejemplo, la IPMN, si ustedes se dan cuenta, tiene un potencial de malignidad altísimo, si es de rama principal, un poco menor, si es de rama secundaria, y si es de rama mixta, o sea, principal y secundaria tiene igual que en la rama principal. Obviamente, con todos estos criterios que ustedes ven aquí, que deben tener de riesgo de malignización. Lo mismo en el quiste musinoso, que ya se llama neoplasia musinosa quística, que todos pueden ver que también tiene un potencial de riesgo importante, 10 al 17. La neoplasia sólida pseudopapilar también tiene un riesgo, ustedes saben que es el tumor de los jóvenes, del 9 al 20 por ciento, y el otro quiste que puede tener potencial neoplásico, que es el tumor neuroendocrino, o tumor quístico neuroendocrino, porque estamos hablando de quistes. Ya los otros quistes, que es el cistadenoma ceroso, el quiste simple, el quiste linfopitilial, o la neoplasia musinosa, que no es el quiste musinoso, pues no tienen mayor problema. Entonces, hay algunas publicaciones que nos muestran que definitivamente el ducto principal es el que tiene más riesgo de cáncer, y también los pacientes que tienen la neoplasia musinosa quística tienen también ese riesgo. En metanálisis se está comprobando esto, y en general siempre se tienen en cuenta que tengan los criterios de riesgo, de malignidad, tanto como los criterios de preocupación con las imágenes de los quistes. Aquí pues uno puede ver que los quistes que ya uno diagnostica claramente, a veces nos toca hacer punciones con aguja fina sobre tumores cerosos para determinar que sean cerosos, etcétera. Y si son cerosos, pues no necesariamente tienen que tener una vigilancia como los que tienen premalignidad. Este es un ejemplo de un quiste que tiene una dilatación clara del conducto con una irregularidad. Aquí viene más delgado, comienza a dilatar el conducto. Esta es una IPMN con conducto dilatado. Entonces, es muy importante evaluar eso durante el ultrasonido endoscópico o si es una resonancia magnética de páncreas, etcétera. Siempre evaluar si el ducto pancreático está dilatado o no. Y cuando tenemos sospecha, siempre hay que hacer una punción. Y además de la punción, una vez sacado el líquido, hacer punción de la pared del quiste. O sea, la punción tiene dos tiempos. Esta que es la sacada del líquido y después hacer sobre la pared del quiste la punción. Esto es lo que se llama un nódulo mural que está, ustedes lo ven aquí en la pared. La pared claramente es irregular y tiene un nódulito ahí mural. Este nódulo mural, pues obviamente es considerado como una lesión de alto riesgo. Aquí vemos cómo va el crecimiento, el crecimiento en la pared, cómo se ve claramente un crecimiento en el interior. Aquí no lo ven tanto, del otro lado del quiste, pero aquí sí hay una pared irregular, crecida, engrosada. O como en este caso, en este caso ustedes están viendo un quiste con una pared muy engrosada. Estos son criterios de preocupación que llaman dentro de los criterios de las guías y uno puede ahí claramente evaluar la pared, hacer siempre una biopsia de ese tipo de quistes, evacuar el centro, etcétera, etcétera. Siempre hay que evaluar el antígeno carcinomplonario en líquido, citología, amilasa, musinas y los nuevos estudios genéticos de KIRRAS y los GINAS, etcétera, para mirar la mutación y análisis que es lo que va llevando a que el criterio sea más exacto. Entonces, todo esto, ¿a qué nos lleva? Todo aporta un poco, pero nada es 100%. Siempre hay cosas con los quistes, nunca puede llegar a un 100% del diagnóstico, si tiene o no displasia, si no, a veces no es suficiente el líquido, cuando el líquido no es suficiente y uno aspira un quiste, es mejor enviar, y está recomendado en la literatura, enviar a ACE el líquido que enviarlo a citología, citopatología, si no hay suficiente material. Entonces, sigue la parte final de esta conferencia, que es mirar qué dicen las guías sobre este tipo de lesiones. Ya conociendo ustedes los riesgos de estas lesiones, podemos pasar. Las cinco más importantes, aquí están mencionadas, y vamos a ir una por una, todas tienen sus pros, sus contras, y está la de la AGA, la de Fukuoka del 2012, que la tuvieron que revisar en el 2017, porque había demasiados pacientes que se estaban operando sin razón siguiendo esa guía, la de la American College del 2018, la europea del 2018, y una que salió recientemente de la WGO. Entonces, aquí están las publicaciones de las guías, no me voy a detener mucho por temas de tiempo, todas están ahí en las diferentes revistas americanas o europeas, y la de la Organización Mundial de Gastro. Entonces, en la revista de la AGA, yo las he resumido para que todos entiendan un poco, la revista de la AGA dice que el riesgo para una IPMN de ducto principal es cirugía, y que si tiene los criterios, debe ser llevada a cirugía, pero hay criterios de seguimiento, como ustedes los ven acá. Entonces, ellos dicen que si la vigilancia ha sido buena por cinco años y el quiste no cambia, que pueden detener la vigilancia, lo cual es controvertido, que después de recepción solamente se hace de vigilancia cuando se hace una pancratectomía parcial o el seguimiento depende sólo si era carcinoma o no, y que la resonancia magnética tiene un papel que lo sugieren cada dos años después de la cirugía. En la guía revisada de Fukuoka, la más reciente, dice que el tamaño no debe influenciar la vigilancia, entonces a mayor tamaño más vigilancia y pues ahí lo dividen de acuerdo a si es menor de un centímetro, entre uno y dos, entre dos y tres o más de tres centímetros la vigilancia y como ustedes ven llegan a plantear que entre tres y seis meses de seguimiento cuando el quiste es mayor de tres centímetros. Ahora, si comienza a tener estigmas de riesgo o que el quiste tenga los criterios preocupantes en el análisis es importante para tomar las decisiones. En la del American College dice también que de acuerdo al tamaño debe ser el método de vigilancia y ahí plantean que si es menor de un centímetro puede ser con resonancia, que si es entre un y dos centímetros se debe hacer anual y dos a tres centímetros hay que hacer ultrasonido endoscópico. En la guía europea ellos dicen que el tamaño no importa, ellos cambian eso de que por tamaño mayor vigilancia, ellos dicen que se debe hacer ultrasonido endoscópico o una resonancia en un método de acuerdo a otras características que hacer un sea 19-9 al año y además después de cinco años ellos dicen que a diferencia de la guía de la haga ellos prefieren seguir más corto el periodo o sea pasan a cada seis meses lo cual también ha tenido sus pros y sus contras y el reciente que es un consenso de la WGO todos están de acuerdo en cirugía para la IPMN de rama principal cuando comienza a tener cambios y ellos dicen que tampoco el tamaño influente cambia la vigilancia y que ellos se guían por los signos de riesgo que ya hablamos y que hacen inicialmente cada año y después cada dos años como ustedes se dan cuenta la guía de la haga es por sistema GRADE la de Fukuoka fue un consenso la de la ACG esquema GRADE la europea por GRADE también y la de la WGO fue por expertos entonces para la cirugía ellos dicen que componente sólido deben ir a cirugía cuando es una ictericia obstructiva dice Fukuoka o que el quiste sea mayor de tres centímetros y crezca el diámetro del conducto principal del páncreas deben ir a cirugía la presencia de nódulo de más de cinco milímetros dentro del quiste que haya displasia en la citología que se hayan engrosado las paredes o que haya una adenopatía etcétera en el American College es muy parecido la obstrucción biliar y todos los criterios muy similares y en la europea citología positiva y los mismos criterios agregan el 19 también y todos más o menos están de acuerdo en que esos son criterios quirúrgicos y en la WGO pues fundamentalmente lo mismo en otros términos los estigmas grandes estas son las imágenes no las voy a mostrar de todos los algoritmos de las guías que es lo que yo les resumí y entonces que debemos hacer nosotros entonces para terminar la conferencia quiero mostrarles este trabajo este trabajo muestra que con el seguimiento de los años de vigilancia hay un incremento en la dimensión de los quistes ¿sí? y en el porcentaje de crecimiento que es esta tabla y ustedes ven que van subiendo sobre todo a partir del quinto año sexto año se sube y se incrementa y si uno mira que con criterios con criterios de peligro que fue lo que vimos comenzando la conferencia se sigue incrementando si no tiene criterios de peligro se mantiene muy estable bajo el riesgo y cuando uno habla de dilatación del ducto principal que es un criterio muy importante para definir una cirugía aquí también se aumenta con el tiempo de seguimiento cuando hay criterios de riesgo entonces ¿qué debemos hacer? ¿qué guía escogemos? entonces la terminación de la vigilancia después de cinco años que propone la guía de la AGA es peligrosa porque podemos omitir como vimos en la pasada diapositiva que haya un cáncer que puede venir después del quinto año y que es más frecuente tanto que la guía europea dice que hay que aumentar la vigilancia después del quinto año la indicación quirúrgica para los derramas secundarias es muy controversial eso hizo que se resecaran muchos pacientes antiguamente que eran benignos y por eso se modificó la guía no sabemos la fisiopatología de la progresión de la IPMN de rama secundaria a carcinoma a adenocarcinoma digamos que es muy costoso lo que dice la guía europea de cada seis meses hacer el seguimiento de los quistes y eso se evalúa entonces los mensajes que llevamos para casa es que los quistes pancráticos son comunes con una prevalencia alta entre los 40 y 84 años del 2.5% los más quistes más frecuentes en el páncreas son los que tienen mayor riesgo potencial de malignidad los quistes musinosos y la IPMN tienen el potencial de riesgo de progresar adenocarcinoma las cinco guías recomendadas en general miran tratamiento y vigilancia de ese tipo de pacientes y los de rama principal son los de mayor riesgo de desarrollar cáncer seguidos por los tumores musinosos y no conocemos tampoco bien la historia de los de rama secundaria y las guías tienen limitaciones como hemos visto pacientes con quistes y aspecto que preocupe cuando hace uno el análisis de la pared y de los conductos etcétera deben ser enviados a grupos multidisciplinarios que sepan operar páncreas el seguimiento a largo plazo es seguro para los pacientes con rama secundaria que no tengan criterios de peligrosidad muchas gracias Gracias.